Comenzaron a ser fieles con sus ofrendas aún antes de que se echaran los cimientos del templo. Posteriormente, contrataron albañiles y carpinteros. Y me encanta cuando la Biblia menciona este tipo de detalles, pues dice que compraron troncos de cedro transportados desde Líbano hasta Jope, recorriendo toda la costa del mar Mediterráneo. Esto con el permiso, obviamente, del rey Ciro. ¡Wow! ¡Qué paseos se dieron esos troncos! ¿Y cuán especiales debían ser? Pues su destino era sostener nada más y nada menos que la casa de Dios. En el segundo año de su llegada a Jerusalén, los jóvenes hebreos se sumaron al proyecto. Y con su vigor y fuerza, bajo la dirección de los supervisores, terminaron los cimientos del templo del Señor. Esto era motivo de gran celebración, por lo que todo el pueblo alabó a Dios en agradecimiento por este gran logro. Algunas personas de edad avanzada se llenaron de nostalgia al recordar el primer templo. Y probablemente lo compararon con el que tenían enfrente, que eran simplemente los cimientos. Así que con tristeza, se unieron con llantos a las voces de alegría. Era tanto el estruendo que se podía oír a gran distancia. Y así termina este capítulo. ¿Cuántos sentimientos encontrados en estos versículos? Por una parte, la historia de este grupo de personas nos recuerda que debemos alabar a nuestro Dios después de un gran logro, o incluso de alguno pequeño, como algunos ancianos pudieron percibir la situación en este caso. Además de ser agradecidos, debemos alabarlo, porque nos acompañó durante el camino, nos brindó los recursos para recorrerlo, y nos sigue bendiciendo después de haber concluido. ¿De qué manera alabas tú el nombre de Dios después de un logro? Reflexionemos en esta última pregunta. Mi nombre es Lizeth Medina, y esto es lo que mi Biblia dice en Esdras capítulo 3. ¡Nos vemos!